El último batista de la República de México de la República de México ¿Qué es lo que está aquí? A ser. Es que estos son gente fuertes y el único bate que tienen es este. Y otro bate. Señor, no le da pena. Se le rompe este bate y se acaba el fuego. No, no, por ahí tiene otro respuesta. Márciano. Eso por no tener paciencia, caballero. みたいos ¡Maldita, ¡maldita! ¡Ay! ¡Dorante, repita! ¡Dorante, abuelo! A ver... ¡Dorante, abuelo! Bueno, señores, no me voy de aquí. Se acabó el campeonato. Mira, ahora la pasó. Ahora la pasó, pero no tenés que haberla pasado. Yo estaba arriba de él. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos, vamos a cambiar el pinche. No, 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 déjame el pinche de él. No, 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 no. Mientras él esté dispuesto a tirar la pelota, yo tengo la venida. Tengo perdido el tamaño bol. Pero yo siempre le doy la bola, aunque no lo practique. Señores, pero siempre yo metí diez años y le doy la bola. Más grande, pero... No, 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 no. Está bien, está bien. A ver este pueblo de Cerradero, ¡aplausos! Está bien. Bueno, te tendré que regalar los zapatos de esos piches, la verdad. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡No me de la base! Bueno, se va a dar la base, nos vemos, te vamos a pasar por ahí. ¡Gracias!